No sé nada de él, no sé dónde encontrarlo. Ni siquiera contesta la llamada. Me enteré que su esposo se fue de la casa. Realmente lo siento. Estoy muy mortificada. No sé nada de él, no sé dónde encontrarlo. Ni siquiera contesta la llamada de su hijo, de su hermana. Salió muy molesto. Ah, ¿no sabía? Se estaba quedando en la casa de Coqui. ¿Qué está pasando? Los estamos felicitando por su amor. ¡Claro! ¡Son la pareja del momento! Sí, sí. ¿Todo esto es por mi matrimonio con Mike? Ah. Así es. Sí, sí, sí. La familia González... celebra con ustedes su próximo matrimonio. Espera. Ay, no, es que se me ocurrió una idea. Lo caza. ¿Por qué no abres tu propia cafetería en el Mike? ¡La vas a romper! Maca, ¿cuántos ahorros crees que tengo? Pero no tiene que ser algo grande. Puede ser algo chiquito o un puestito. Todos los museos tienen una cafetería. Parece un... Un animal, ¿no? Otra vez. ¡No! 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 No, 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 no.